Hola y bienvenidos a Jojo's Corners, la esquina de Jojo. Bueno, hoy les voy a hablar de este colorcito que me di. No sé si habéis visto mi video anterior, pero tenía el pelo rubio. Me había hecho las raíces de mi pelo porque estaban negras y estaban así de largas. Bueno, me la pinté de rubio sin usar descolorante. Bueno, vamos a hablar de este color de pelo. Como lo ven, es un rosado, pero rosado oscuro. Es un rosado bien místico. No sé si lo pueden ver aquí. Y ves que tienes rosado aquí, pero es un rosado no, no un rosado rosado, ni un rosado, un rosado bien raro, voy a decir. Pero tienes diferentes tonos, tonalidades de rosado. Y para eso usé los colores Vuela, son unos colores nuevos que han salido, que son muy buenos. Lo usé anteriormente en la... Hice un rosado dorado, sería un rose gold, y el tinte se cayó solo. Se me lo fue lavando, se fue saliendo. Bueno, el pelo me regresó a los rubios que era, al rubio que tenía antes. Bueno, como me hice las raíces, decidí que era tiempo de probar algo diferente. Tenía cuatro días tratando de buscar un tono de rosado que yo... El tono de rosado que yo quería. Entonces, bueno, cuatro días hice como unas cinco mezclas, ninguna me gustaron. Volví a salir, volví a comprar, volví a mezclar. Hasta que anoche dije, ¿sabes qué? Voy a hacer la mezcla y el color que voy a hacer es el que me va a usar. Bueno, dicho y hecho. Para esto usé el color mauve de huela. Usé el fusia. Pero el fusia solamente le puse un poquitito, como la tercera parte del tubito. Porque el fusia es muy, muy fuerte. Es un rosado muy, muy fuerte. Usé rosado claro el tubo completo, al igual que el mauve. Y usé transparente un tubo completo. Eso me ayudó a definir, a disolver lo rosado, lo fuerte del fusia. Bueno, eso me lo apliqué en el pelo. Lo dejé por unos 25 a 30 minutos. Me lo dejé en el pelo. Me lavé la cabeza, como normalmente lo hago. Después me puse a condicionar, deep conditioner. Tratamiento profundo. Este tratamiento profundo me encanta. Me encanta como me deja el pelo. Me lo puse con un gorrito plástico. Arriba del gorrito plástico usé un otro gorro que es como de papel celofán. O papel de aluminio. Entonces me lo puse, me lo dejé por lo menos por unos 45 minutos. Después de eso, bueno, me lo saqué y me saqué el pelo como normalmente me lo seco a temperatura fría con un diffuser. Y nada, así me quedó el color. Algo bien, bien diferente. Aquí está la foto de cómo mi pelo estaba anteriormente, el proceso. Y como está ahora, le voy a hacer un pedido cortito de lo que hice, lo que usé. Y nada, espero que les guste, que sea de ayuda. Si tienen algún comentario, bueno, me lo dejan saber debajo. Y no se olviden de darle un me gusta. Y si es de ayuda, lo pueden compartir a sus amigos, familiares, a personas que lo siguen. También no se olviden de suscribirse a mi canal. Y si tienen alguna sugerencia, bueno, para eso estoy yo. Nada, espero que les guste el video. Y bueno, aquí lo dejas con el video. Como dije anteriormente, esos fueron los colores que usé. Los mezclé todos. El menos que usé fue el fuchsia. Porque es un color bien fuerte. Me partí el cabello en cuatro partes iguales. Me lo desenredé y comencé aplicando de la parte inferior a la parte superior. Aquí estoy mostrando el color otra vez. Y como siempre, escúseme bailando. Ustedes saben que nosotros llevamos el sazón, el ritmo en el cuerpo. Bueno, así comencé aplicando todas las orillas primero. Y como dije anteriormente, de abajo para arriba. Siempre comienzo con la brocha y después termino usando los dedos para cerciorarme de que el pelo esté totalmente saturado del color. ¡Gracias! 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 Ya este es cuando termino. Entonces, lo que hago es que me suelto el pelo. Me le doy un poquito de masaje. Aquí para cerciorarme de que, como dije, el pelo esté totalmente saturado. Ya me lo envuelvo. Aquí estoy aplicando lo último que me queda porque no me gusta desperdiciar nada. Aquí este me lo envuelvo y lo que hago es coger un gorrito plástico de los que usamos para cubrir los pelos. Y bueno, me lo pongo y me lo dejo en la cabeza por 25 minutos. De 30 a 25 minutos. Y claro, obviamente no me voy a quedar con los guantes. Tengo que deshacerme de los guantes. Como pueden ver, ya aquí me he lavado el pelo. Me he sacado todo. Y el rosado me encanta. Es un rosado diferente. También me gusta usar los Chia Moisture para hacerme el acondicionador. Para usar como acondicionador profundo. Eso sí, me lo pongo en el pelo completo. Me saturo el pelo de lo que es el Deep Conditioner. El tratamiento profundo. Y eso sí, me lo dejo por unos 45 minutos. A veces una hora. Depende. Mientras más yo me lo dejo, me encuentro que el pelo me queda mejor. Eso me lo cubro con el gorro plástico. Con otro gorro plástico. Y después, oh. Es como un gorrito que parece como de papel de aluminio. Y escúseme, estos son mis hijos otra vez. Que vienen. No me pueden ver tranquila. Ellos saben lo que estoy haciendo. Entonces vienen. Porque quieren ser parte también del video. Esa es mi niña más pequeña. Escúseme. Bueno, esto fue. Después que me saqué el acondicionador. Así se veía el color con el pelo mojado. Ya aquí me he secado el pelo. Me he puesto mis productos como siempre. Y miren como se ve. Se ve un color totalmente de dos tonalidades. No es un solo color uniforme en el pelo. Eso es lo que más me fascina. Que se ve una cosa en la raíz. Otra en la punta. Y le da una. Como una dimensión. Como otro estilo. Que me encantó. Bueno, espero que este video les sirva de ayuda. Y si tienen alguna duda. Algún comentario. No se acuerdan de escribirme. Ahí les dejo mi información. Ahí está también mi Instagram. Para si quieren ver las diferentes cosas que he hecho con el pelo. Bueno, espero que les haya gustado mi video. Y que pasen una feliz día.